Amigos, a esa hora vamos a establecer comunicación en el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Está Jorge Quiroz. Se espera que hoy comiencen a llegar dignatarios, así como invitados de los otros países, para la toma de posesión de mañana. José Raúl Mulino. Vamos contigo, Jorge. Cuéntanos qué está pasando en Tucumán. ¿Qué tal? Saludos. Seguimos dando cobertura a la llegada de los representantes de los distintos gobiernos de otros países que participarán de la toma de posesión del señor José Raúl Mulino este lunes, mañana 1 de julio. Entre el Aeropuerto de Panamá Pacífico y el Aeropuerto Internacional de Tucumán se darán importantes llegadas. Puedo mencionar que en el Aeropuerto de Panamá Pacífico se espera la llegada de los presidentes de Colombia y también de República Dominicana, así como la vicepresidenta de Brasil y su majestad, el Rey de España, que llegarán en horas de la tarde. Entre las 10 y 50 y las 11 y 10 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Tucumán se espera la llegada del ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, el señor Arnoldo Tinoco, también la ministra de Relaciones Exteriores de Paraguay y también la embajadora de Hungría. Eso ocurrirá en el transcurso de la mañana. Se prevé que el presidente de Costa Rica llegue alrededor de las 2 de la tarde. También llegará alrededor de las 2.30 de la tarde la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber, y la primera dama de México, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, se prevé que llegue a las 2.39 de la tarde. Lo que puedo mencionarles hasta esta hora es que se están dando los preparativos, como pueden ver, se está instalando la alfombra roja por donde deberán pasar los representantes de los diferentes gobiernos. Acá en el Aeropuerto Internacional de Tucumán, en la Terminal 1, donde se desarrollarán los actos protocolares. De momento la información no se ha dado ninguna llegada, como les he dicho, entre las 10 y 50 y 11 y 10 de la mañana se deberán estar dando las primeras llegadas este día acá de representantes de los diferentes gobiernos. Es el reporte, Jorge Quiroz, TVN Noticias. Gracias, Jorge, por el reporte en directo desde Tucumán. Vamos a tener la cobertura de las llegadas. Reiteramos, algunos llegarán al Aeropuerto Internacional de Tucumán, otros al Aeropuerto de Panamá Pacífico. Algunos llegan hoy, otros llegan mañana directo a la ceremonia. Doctor Reiter, para hablar de la ceremonia y antes de hacer otras conclusiones, el tema de que sea Mallorca quien venga a Panamá y no Anthony Blinken o un enviado de Anthony Blinken, entendiendo que Blinken es el secretario de Estado de Estados Unidos, el equivalente a la cancillería de un país, al Ministerio de Relaciones Exteriores de un país, y venga es el de Seguridad Nacional y que de hecho sus acompañantes, los anunciados, son todos del área de seguridad más que diplomáticos, doctor Reiter. Esto lo que define es la agenda que tiene Estados Unidos, la agenda bilateral que tiene Estados Unidos con Panamá, y eso se trata básicamente de la migración irregular que está ocurriendo y que ocurre diariamente por Darien, y eso tiene una plena concordancia con la visita que hizo el presidente electo el viernes a Darien, que el fin de semana anterior a su toma de posesión quiso resaltar la importancia que en su gobierno se le va a dar a la migración irregular que pasa por Darien y que entra por Colombia. La presencia del presidente de Colombia, y ya está aquí desde ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, también resalta la importancia que se le va a dar a este tema aprovechando la toma de posesión del presidente Molino. Siempre en los Estados Unidos, en diferentes momentos históricos, le otorga a ciertos aspectos de sus relaciones la preponderancia que ellos estiman. Hay días o hay momentos en que es la droga, y entonces el que viene es el jefe de la droga, de la lucha contra las drogas, a veces es la parte militar, a veces es el terrorismo. Hoy, y sin ninguna duda, el problema fundamental o la agenda bilateral fundamental que tiene Estados Unidos con Panamá, es la migración irregular, pero principalmente porque es un tema que está pesando mucho en la campaña política hoy en los Estados Unidos, que ha debilitado muchísimo, aparte de sus propias carencias, al presidente Biden, y que ha terminado por fortalecer al presidente Trump, al expresidente Trump. De manera que no nos debe extrañar que esa sea la delegación que ha conformado Estados Unidos, porque no solamente es la presencia de un alto funcionario, sino que es una manera de decirnos, y del presidente Molino de corresponderle, de decir, esto es lo que nosotros tenemos en la agenda con ustedes, al menos lo prioritario. Fernando. Indiscutiblemente el tema migratorio será un tema central, no solo para Panamá, por lo que representa, sino para las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre. De hecho, es el tema que más capitaliza el debate electoral en Estados Unidos. El presidente electo ha mandado mensajes alrededor de eso, y lo último que señaló con respecto a este asunto, él dijo que esperaba poder llegar a un acuerdo con el presidente Petro sobre su propuesta, que es el cierre de la frontera. Yo creo que las perspectivas del problema son diferentes desde Colombia y Panamá. Colombia tiene una frontera muy porosa con Venezuela, la mayoría de los migrantes pasan por esa frontera. Es más, antes de que Petro fuera presidente, había un puente y ese puente estaba cerrado, y varios gobiernos en Colombia trataron de cerrar absolutamente esa frontera, y esa frontera igual la gente seguía pasando. Ahora Mulino dice que va a cerrar la frontera con Colombia, y creo que es una afirmación de que si Petro no se apuntaba en esta solución, él iba solo con Estados Unidos. Todos han dicho que las mejores soluciones a las que se puedan llegar para disminuir o desalentar la migración deben ser decisiones regionales y de consenso. Que no se pueda llegar a un consenso o que yo voy solo con fulano, me parece una cosa un poco complicada. Habrá que ver si se puede o no se puede. De verdad es una apuesta dura. Ya yo lo he dicho muchas veces. Pero bueno, la toma de posesión va a servir de telón de fondo para que las partes discutan este asunto y ojalá tengamos pronto una idea de una solución acordada entre la mayor cantidad de protagonistas posible. Hay muchas discusiones sobre controlar el flujo de migrantes, pero si no cerramos la fábrica de migrantes, también hay una situación. Es decir, la situación en la región es la que está generando también buena parte del asunto, Sabrina. Las llamadas causas estructurales de la migración. Eso no vas a poder cambiarlo porque son conflictos y situaciones en los países cuyas personas quieren huir de esa situación, especialmente Venezuela. Pero en el caso del tema migratorio, están convergiendo claramente los intereses políticos de Estados Unidos, los intereses electorales de Joe Biden, que es uno de sus temas, digamos, más débiles, con los intereses de ganar credibilidad internacional de José Raúl Mulino en el tema de cuadrarse completamente con el mismo discurso de que la frontera real de Estados Unidos no es Texas y no Darien. Así el interés de José Raúl Mulino de ganar credibilidad internacional y de fortalecer la relación con los Estados Unidos. Incluso durante la campaña electoral, Mulino hizo alusión al muro de Trump y después tuvo que aclarar que el cierre era un cierre filosófico. Incluso el fin de semana habló de los derechos humanos. O sea, trató de moderar un poco su discurso al respecto. Ahora, fortalecer la relación, pero por otro lado le está diciendo que Estados Unidos pague. ¿Es un tema meramente económico o también hay una presión allí? Creo que para Estados Unidos ese no es un problema. Creo que el problema es contener la migración de personas y sobre todo mostrar de aquí a noviembre que el gobierno demócrata de Joe Biden está teniendo una, por así decirlo, mano dura en temas migratorios. Además, yo no entiendo cómo le vamos a hacer el puesto fronterizo a Estados Unidos y también vamos a pagar nosotros. O sea, Estados Unidos, de verdad, si nosotros le vamos a hacer el puesto fronterizo que por lo menos pague la cuenta. No, es que Panamá no es el problema, pero Panamá tiene el problema. Es decir, el problema está en Venezuela de la gente que se quiere ir y en Estados Unidos, porque la gente, a ver, hay consenso en que quizás algunos se queden, pero nadie viene en la ruta para quedarse en Colombia o en Panamá o en Costa Rica o en el resto de Centroamérica, incluso México. Colombia tiene 2.5 millones de venezolanos en calles, parques, dentro de Colombia. Tienen el problema. O sea, solamente de venezolanos, hay de otros grupos. O sea, el problema para Colombia no es igual que para Panamá. Lo que ha hecho Panamá es recibirlo en la frontera y mandarlos hasta Costa Rica. Creo que el 1%, una cantidad ínfima de estos migrantes deciden quedarse en Panamá. O sea, el problema, no podemos ver el problema igual que lo ve Colombia que como lo vemos nosotros. Que yo creo que esto forma parte de cualquier discusión. O sea, cómo lo ves tú y cómo lo veo yo. Dentro de la entrevista dijo el presidente también, nadie sin pasaporte puede entrar porque la ley migratoria así más o menos lo establece. Creo que es dentro de los temas contundentes que salieron de esa entrevista, doctor Ritter. Bueno, precisamente por eso es que son inmigrantes irregulares. Porque si tuvieran pasaporte y tuvieran permiso para entrar y tuvieran un... O visa en el caso de los países que lo necesitan. Entonces entrarían de manera... ¿En avión? Sí, pero además de eso hay gente, hay algunos de esos que ni siquiera tienen identificación. O que lo votan precisamente para no poder ser repatriados. Aquí nos lo han explicado varias veces. Cuando una persona dice que va a ser repatriada, repatriada significa que te van a volver a mandar a tu patria de donde tú vienes. Pero si ni siquiera a veces se sabe de dónde son esas personas. Es verdad que a lo mejor por el acento puede decir no este es venezolano o este es ecuatoriano o este es haitiano. Pero hay gente, hay algunos migrantes de África, del Caribe, de Haití, de China. Hay cantidades. De Ecuador hay muchísimos. Entonces esto es una amalgama de nacionalidades que están pasando por Darien. Pero el problema fundamental no es el cúmulo de esas nacionalidades y siquiera si es posible repatriarlos. Porque lo que se ha hablado mucho para el presidente Mulino es repatriarlos. Es decir, sacarlos de Panamá sin permitirles continuar su viaje. Ahora, eso es políticamente a lo interno de Panamá también una ganancia. Porque en Panamá también hay una molestia y hay un disgusto. O sea, no solamente se trata de coincidir el interés de los Estados Unidos con el de Panamá. En este caso es coincidente porque para muchos panameños resulta molestoso. Resulta en que para ellos la migración le está quitando oportunidades a panameños. Está haciendo que los niños, algunos niños de Darien abandonen las escuelas para ir a atender a los migrantes. Se ha causado un problema. Y lo que le cuesta el erario. Y ha causado un problema enorme, un problema ambiental, un problema de derechos humanos. Hay una gama de problemas que surgen de eso. De manera que si eso fuera posible, vamos a llamarlo así, sería una ganancia política interna para el presidente Mulino. Que la va a necesitar cuando vaya a acometer toda la agenda que él tiene por delante. Voy a cambiar de asunto. Al principio del programa hablábamos de decisiones que se dieron hace pocas horas. En el Ministerio Público hubo destitución de fiscales. Y también hablábamos de las últimas designaciones, o las más recientes, para no decir últimas porque le hará más. Las más recientes designaciones del presidente electo José Raúl Bulino. Que se harían efectivas la próxima semana cuando él ya esté en el poder. Y si bien es cierto, adelantamos algo con la diputada Patsili. Está el tema de los gobernadores y ha generado algo de ruido la designación de Marilín Bayarino como gobernadora de Panamá Oeste. Y en menor escala, pero también algo de ruido, la designación de Marilín Correa como gobernadora en la provincia de Panamá. Creo que para el inicio del gobierno de José Raúl Bulino, estas últimas decisiones le han quitado un poco el aura de optimismo que tenían algunos sectores. Porque en el momento en el que José Raúl Bulino da su discurso de proclamación, se muestra como una persona diferente a la que se mostró en campaña. Deja claro que, o dice en ese momento, que su agenda política no responde a la de Ricardo Martinelli. Pero, dadas los últimos acontecimientos, eso queda en una línea de sospecha. ¿Doctor Ritter? Mira, esas designaciones que normalmente se hacen después de la toma de posesión, me parece que el presidente Mulino, como va a lo que ha decidido a pesar, como estos nombramientos son de alguna manera controvertidos, son objeto de críticas, me da la impresión de que el presidente electo lo que ha decidido es pasar todos los tragos amargos antes de su toma de posesión. Decir, bueno, estos van a ser los nombramientos, yo sé que a mucha gente no les gusta, estoy nombrando una persona que fue derrotada en las elecciones, su propia gente le dijo, no queremos, entonces, dado todo eso, mañana, con el discurso del presidente, hay un nuevo empuje en su vida política. La toma de posesión, el discurso de toma de posesión de un presidente siempre le da un empujón, siempre le da nueva vitalidad a su mandato y, de alguna forma, dejar atrás los nombramientos controvertidos. Si estos nombramientos se hacen después de su toma de posesión, entonces, hay nuevas críticas. O sea, toda la crítica vamos a tenerla, la hemos tenido ayer, hoy, incluso, no es de extrañar que las destituciones que hubo en el Ministerio Público obedezcan a esa misma razón y como pasar todos los tragos amargos ahora. Y mañana hay un, voy a decir, una fursilería, pero como siempre se dice aquí, un nuevo amanecer. Entonces, ha hecho, yo creo que, en ese sentido, si sabía que iba a ser criticado, que iba a ser controvertido estos nombramientos, pues lo mejor que podía hacer era hacerlo antes, decir, bueno, ya salimos de esto, a partir de mañana hay otra cosa. Una gran noticia llega hasta la próxima gran noticia. Luego, entonces, mañana, con el discurso, tendremos la próxima gran noticia y eso, de alguna manera, eclipsa lo que ha pasado los días anteriores, Fernando. Yo creo, a propósito de la metáfora del nuevo amanecer, adentro que hablan de una nueva era, que sea un gobierno distinto dependerá más de lo que se diga de lo que se haga. Yo, lo que me parece inconcebible es que faltando horas para la toma de posesión, todavía algunas personas nos sigamos preguntando si Martinelli es Mulino o si Mulino es Martinelli. Me voy a quedar con eso, de verdad, en este sentido, toda una cobertura especial que hemos preparado aquí a través de TVN, desde hoy, con la llegada de los dignatarios, presidentes, jefes de Estado y casas reinantes, ha dicho los comunicados que nos han llegado por parte de Protocolo del Estado. Sí, esa es la fórmula para explicar la visita del rey de España, porque casas reinantes es un protocolo que se usa más bien en Europa para distinguir jefes de Estado y de gobierno versus las casas reinantes. Pero como quiera que hoy es el último programa del gobierno que Laurentino Cortizo, mañana, a partir de mañana, estaremos hablando simplemente del gobierno de José Raúl Mulino, yo solamente dejo como apostilla que las palabras con las que Laurentino Cortizo inició su mandato, que nos dijo que lo importante no era cómo se entraba, sino cómo se salía. Y la pregunta que nos tenemos que hacer los panameños es qué opinión tenemos de cómo entró José Raúl, perdón, Laurentino Cortizo, y cómo ha salido. Y esa pregunta le corresponde a cada uno de los panameños. Mañana no hay mesa de periodistas, mañana es primero de julio, además que es día nacional, tenemos la actividad de la toma de posesión, sin embargo, todo el equipo de mesa de periodistas va a estar integrado a la transmisión extraordinaria que tenemos producto de la toma de posesión y la instalación del nuevo gobierno. La actividad comienza desde las 6 de la mañana con una edición especial también de Noticias AM, ya adelanté, y Carreyes, que es del equipo AM, va a estar en la Asamblea Nacional desde muy temprano, así que buena parte de las entrevistas se emitirán desde allá, así como otras desde el estudio de TVN. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el radar, gracias Sabrina también por el espacio, de hecho, al final del radar, yo digo, viene de frente con Sabrina Bacal, aquí estamos terminando. Hoy de frente estuvo aquí al lado. Hoy de frente estuvo al lado, quedo con eso. Vamos al cambio, gracias por acompañarnos, por supuesto la invitación para que se quede con nosotros durante toda la programación, porque hay detalles de lo que va ocurriendo durante el día.